... ...y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional y rectificaré el abandono que se ha desarrollado en la educación pública y nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica ... ...de proteger al productor pero como tal no se entiende al que coloca su capital e interés para permanecer personalmente inactivo o al que especula con la ignorancia y la miseria el deber de trabajar en la sagrada contribución que todo individuo consciente de sus deberes ha de prestar a la colectividad en forma directa y personal y procuraremos beneficios exclusivos a todos los elementos sociales que ofrenden este tributo a la patria ya sea un humilde obrero o el más elevado investigador científico el trabajo es indispensable a la salud física, moral e intelectual del ciudadano y os pedimos que establezcáis el derecho al trabajo como corolario de la obligación de trabajar en ello incluyo deliberadamente a la mujer que no tenga obligaciones maternales que cumplir la mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre este monumento tiene una historia porque como muy bien lo recordaba don Pedro Aguirre se postuló a esto, se desarrolló el proyecto y después quedó durmiendo yo creo que por lo menos una década y lo retomamos el año 2014 para impulsarlo y hoy día entonces felizmente concretarlo porque es un homenaje debido por parte de la república a quien fuera lo que hoy día es uno de los presidentes más recordados y más queridos por la ciudadanía chilena esa idea fue planteada primero por Jorge Ibáñez Vergara un destacado político con una larga trayectoria y él fue el primero que impulsó acá en la Gran Logia de Chile esta idea, el llamado a tener un monumento y él inició algunas gestiones en esos años estamos hablando de los años 2000 algunas gestiones del Consejo de Monumentos Nacionales que pararon en la idea de trasladar el antiguo monumento de la avenida Bulnes a la Plaza de la Constitución, cosa que fue objetada porque no tenía realmente ajuste ninguno con los otros monumentos que están en ese espacio además que ese otro es un monumento al educador Pedro Aguirre Cerda no es el monumento al estadista que es lo que la Plaza de la Constitución ha tratado de rescatar en el monumento de don Arturo Alessandri, de don Jorge Alessandri, de Salvador Allende, de Eduardo Frey y del ministro Portales entonces ahí quedó el proyecto digamos, posteriormente claro, murió Jorge Ibáñez y como que todo quedó ahí en una en un estatus quo de varios años en el intertanto también se le pidió a un artista que era don José Caroca que hiciera un boceto de este monumento como él lo imaginaba y claro, también quedó el boceto el dibujo general y don José Caroca también murió Don Pedro Aguirre es en primer lugar un emblema de la movilidad social un niño pobre hijo de campesinos que llega a ser presidente de la República y eso solamente fue posible gracias a la educación pública la escuela de Pocuro el Liceo Fiscal de San Felipe y posteriormente la Universidad de Chile esa movilidad social creo que es lo que está detrás de este lema tan importante que él lo copió de su maestro Don Valentín Leteriano gobernar es educar porque gobernar es educar no solamente significa distribuirle en su opinión educación a los niños para cumplir con nuestra conciencia sino que entregarle educación a los niños para que puedan ser más y puedan lograr que un niño hijo de campesinos pueda ser presidente de la República yo me recuerdo de niño haber ido a la quinta normal que quedaba cerca de mi casa con mis padres estos días domingo en que se salía a pasear y había allí un espacio que era una especie de patio embaldosado que tenía una caseta al final y mi padre me explicó que eso había sido una obra de Don Pedro y de Cerda que él quería que existiesen esos espacios para que el pueblo pudiese ir a escuchar música y bailar y a mí me pareció sensacional por lo tanto yo desde muy niño empecé a ser un admirador de él digamos y creo que yo tuve mucha cercanía con el Partido Radical en la década del 60 cuando era estudiante universitario y todo eso ¿no cierto? y creo que en gran medida era mi identificación con Pedro de Cerda su pensamiento y su obra de manera que todo eso se mezcló en el minuto que se descubre el monumento y claro fue yo diría un instante bastante apabullante para quien estuvo a cargo del proyecto mismo Un monumento es un recuerdo y cuando se recuerda un hombre se recuerdan sus ideas sus obras los valores los valores que sustentó el ideario que dio sus pasos estamos conscientes que Don Pedro de Yerre Cerda trasciende mucho más allá de una familia de un partido político de las instituciones a las que se le impugnó y ayudó a establecer fue un hombre que se incorporó como un actor al proceso de transformaciones del desarrollo de su país e hizo historia Don Pedro de Yerre Cerda pertenece a la historia lo identifica y también es reconocida su frase gobernar es educar y enfrentó la angustia social con el pan techo y abril Yo pedí que el primer boceto de Don Pedro se hiciera con mandil y Don Pedro estaba entonces originalmente diseñado con un mandil y bueno el Consejo de Monumentos Nacionales lo objetó con razones que no fueron muy convincentes para mí la principal razón era claro que no es parte del atuendo oficial formal del Presidente de la República mi argumento es que la figura del Presidente de la República representa lo que él fue ¿no es cierto? y por lo tanto lo que constituye su legado a la posteridad y en ese sentido la masonería que era parte integrante de Don Pedro y les dije además el que haya ido a Washington alguna vez a ver la estatua del Presidente Jorge Washington ahí está con su mandil pero en fin pelea perdida pelea que de alguna manera atransamos porque en la solapa izquierda de Don Pedro está la insignia de la Gran Logia de Chile de manera que eso fue de alguna manera la conformidad para poner esta marca de fábrica que significa la institución y la importancia que tiene para esta casa la Gran Logia de Chile yo creo que esto ha sido un punto cúlmine en una tarea en que nos fijamos el propósito de lograr una masonería abierta a Chile abierta a las problemáticas ciudadanas una masonería respetada y que vuelva a ser la institución republicana que nació en el siglo XIX y se desarrolló fuertemente en la primera mitad en la primera mitad del siglo X yo creo que esto marca un punto un punto álgido en ese desarrollo en esa proyección que hemos buscado hacia la sociedad yo sé que en muchas partes de Chile se hacen actos similares se hacen homenaje a los bomberos a los profesores se hacen visitas a las autoridades se lleva a la gente a visitar los templos hoy día es otra masonería una masonería que está abierta que conversa con la gente que es invitada a los locales de la masonería para escuchar ideas y para debatir y propiciar justamente ese debate creo que esto es un punto muy importante álgido en la presencia de Pedro Aguirre Cerda en la Plaza de la Constitución Pedro Aguirre Cerda encarnó dos vocaciones que están profundamente arraigadas en el alma nacional primero la profesión la vocación el compromiso con la educación él fue un hombre hijo de la educación pública un hombre que venía de una familia humilde tuvo acceso a una educación de calidad y eso fue lo que le permitió desarrollar sus talentos y poder llegar a ser diputado senador ministro del presidente San Fuentes del presidente de Alessandri y finalmente presidente de la República él además dedicó gran parte de su vida a la educación no solamente en escuelas sino que también como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y como fundador de la Escuela de Economía e Industrias de la misma Universidad de Chile tal vez la crisis del año la crisis del año 29 lo llevó a darse cuenta de la importancia que era no solamente conocer las leyes sino que también conocer el funcionamiento de la economía y fue un hombre visionario un hombre precursor de esos que no pasan por este mundo calentando asientos sino que dejan huellas pero además de su vocación por la educación hay una segunda cualidad de don Pedro Aguirre Cerda que también vive en el alma y es apreciada y admirada por la mayoría de nuestros compatriotas que fue su vocación de servicio público él entendió muy bien que no se educaba para atender sus propias necesidades él se educaba para ser un buen servidor público y esa vocación de servicio público nació probablemente en la escuela de Boguro se fortaleció en el Liceo Municipal de San Felipe en la Universidad de Chile y lo guió a lo largo de su vida don Pedro Aguirre fue ciertamente profesor y es muy importante destacarlo este es el primer profesor en la plaza de la constitución junto a un médico junto a un abogado y junto a un ingeniero y creo que eso debe ser en los días de hoy un orgullo para Chile cuando es tan importante y necesario rescatar el valor la trascendencia el compromiso de la función pedagógica yo creo que hemos concretado un acto republicano de gran significancia la idea de tener a un presidente en la plaza de la constitución para rememorarlo permanentemente es la idea de rendirle un homenaje permanentemente pero al mismo tiempo es la idea de copiar de proyectar sus ideales sus acciones de gobierno y en el caso de Pedro Aguirre Cerda a mi me parece que su mensaje es permanente educación educación más educación con otros tiempos y retos antes pero con los mismos ideales fijados en el futuro de la juventud y en el desarrollo de la clase media y creo que eso es un recordatorio importante que hoy día está presente en la plaza de la constitución lo dije en mi discurso el primer profesor en la plaza de la constitución y eso es sumamente importante creo yo porque enriquece naturalmente esta idea que yo tengo de que grupos escolares vayan a mirar a cada uno de estos monumentos para decir bueno y este señor por qué está aquí qué es lo que hizo qué fue tan significante y yo creo que aprender de historia es mucho aprender de futuro y en ese sentido la presencia de don Pedro le da un carácter trascendente y republicano hoy día don Pedro Igrecerde está en la esquina de Teatina don Salvador Allende está en la esquina de Moneda con Morandé y don Arturo Alessandri está al otro lado de la moneda ahí frente a ella dando la calle a la meda por lo tanto en este minuto la moneda el palacio de gobierno está inscrita dentro de un triángulo mazónico descrito por estos tres presidentes no lo hemos hecho de ninguna manera planeada pero significa de alguna manera que la república ha estado enmarcada por el desarrollo y el crecimiento y la labor de la mazonería el monumento lo considero un reconocimiento a un hombre bueno a un hombre que siempre tuvo en su pensamiento el devenir de su patria don Pedro Aguirre Cerda es producto de un estado solidario y de la ecuación pública se olvidan aquellos hombres que nada dejan en la vida por el contrario don Pedro Aguirre está en el inconsciente colectivo de nuestro país por sus obras por su ejemplo de fraternidad de tolerancia un hombre permanentemente preocupado de buscar la verdad todas estas cualidades las cuales quedaron plasmadas en sus iniciativas de gobierno Los bomberos somos también una institución agradecida de la labor del presidente Pedro Aguirre Cerda toda vez que él fue el que al contatar que los bomberos se accidentaran en el país producto de la tensión de los incendios y no tenían ningún tipo de beneficio instruyó a su ministro de salubridad don Salvador Allende que se buscara la forma de reparar esta omisión del estado que no lo había asumido en su comienzo y fruto de ello fue justamente la ley que otorga beneficio a los bomberos accidentados con acto de servicio esta logia justicia del estado número 5 fue la logia donde se inició don Pedro Aguirre Cerda y obtuvo sus tres grados simbólicos posteriormente fue a fundar a refundar la logia número 1 para que levantara columnas en Santiago para nosotros como antiguos mazones de una logia más que centenaria ha sido un honor un orgullo y un momento muy emocionante participar de esta ceremonia él fue gran orador de la gran logia de Chile uno de los grandes cargos directivos que nosotros tenemos en nuestra institución y su actual generalmente fue bajo todo lo que significaba la docencia que se imparte a nuestros hermanos mazones yo creo que sus actuaciones su forma de ser creo que todo aquello que él tenía como persona se reflejó en sus actuaciones para terminar en el alto cargo el dignísimo cargo de presidente de nuestra nación dio el ejemplo y bajo ese ejemplo todos nosotros los mazones nos debemos sentir muy orgullosos de que hoy día esté su busto en la plaza de la constitución yo creo que es un acto reivindicativo para la memoria Pedro Aguirre Cerda en la memoria de Pedro Aguirre Cerda también están sus colaboradores y yo como miembro de la logia Salvador Allende me siento orgulloso de poder estar acá que además que los mazones hayan promovido este evento este acto es un gesto de unidad y de trascendencia de lo que han hecho los mazones a lo largo de la historia en este país por lo tanto creo que es un justo acto de reivindicación con la memoria de Pedro Aguirre Cerda y también de todos sus colaboradores hemos asistido a un acto que viene a saldar una vieja deuda no era posible que don Pedro Aguirre Cerda no estuviera aquí y que cuantos chilenos extranjeros niños niñas pasaran por esta plaza y no vieron a un personaje de la estatura y la categoría de Pedro Aguirre Cerda claramente ha sido uno de los mejores presidentes de la República de Chile y como lo destacaba el gran maestro de la gran logia de Chile y lo destacó el presidente también nace de la educación pública de esa educación cuando uno en el sur de Chile iba a la escuela pata pelada de esa educación nace Pedro Aguirre Cerda han nacido muchos más pero es bueno que en esta plaza hoy día se haya destacado la necesidad de una verdadera educación pública y bueno tengo que felicitar a a nuestro gran maestro por el tremendo trabajo que ha realizado para lograr tener a don Pedro Aguirre Cerda en un monumento en esta plaza tan importante para mí es muy emocionante porque además soy hijo de de profesor radical mazón y bombero y que fue diputado en la época de Pedro Aguirre Cerda de tal manera que tengo recuerdos muy hermosos de ese período él es una figura que veneramos los mazones porque significó una gran labor la realizada por él tanto para el país como para la educación chilena hemos venido a sumarnos a un esfuerzo que el país ha hecho a través de las logias a través de las logias femeninas a través de distintas personalidades para poner este monumento frente a la moneda como corresponde él es una figura tremendamente significativa no solamente para la mazonería para su partido sino también para todos los humildes de nuestro país por lo tanto a partir de este momento hay un punto dentro de nuestro país donde concurrir a rendirle un merecido tributo para mí en particular haber encabezado este grupo de trabajo que consolidó esta tarea ha sido un honor un honor impensado que ha sido fruto del destino pero aquí lo declaro satisfecho y contento aquí está don Pedro Aguirre Cerda para las próximas generaciones de la ciudad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video